¡Ariba España con los manos! ¡Que lo diga Dios que ya lo ves! ¡Por eso soy este cristal! ¡Que vienes a España! ¡Y todos la recordarán! ¡Que vienes a España! ¡La gente canta con el amor! ¡Que vienes a España! ¡La vida tiene otro color! ¡Y España está peor! ¡Que vienes a España! el infernario, la conca brava y la rosa del sol. ¡Ale, que llena de su playa al que nos muera! ¡Ale, que llena de su playa al que nos muera! ¡Que España se platina hoy será! ¡Esta volvería sin igual! ¡Por eso soy este recal! ¡Que mierda es España! ¡Y todos la recordarán! ¡Que mierda es España! ¡La gente nos falta con amor! ¡Que mierda es España! ¡La vida tiene su color! ¡España es la que añar!